La motocicleta incinerada Al patrullero Francisco Javier Cuervo De 27 años bajo las llamas Llegué y agarré al que estaba allá De las patas y lo saqué De debajo de la moto porque estaba allá borrado Y estaba en llamas Luego del fuerte impacto El uniformado Miguel José López de 28 años Quedó a 10 metros de la moto Hasta allí llegaron los vecinos del sector de Patio Bonito En el sur de Bogotá a auxiliarlo Yo no encontré más con qué Defenderlo Y había unas bolsas de basura ahí amontonadas Y yo llegué y agarré esas bolsas y las traje Le di bolsas con las bolsas por la espalda Hasta que le apagué la candela La policía de inmediato montó el plan De búsqueda y localización del taxista Que dejó en el sitio el bumper Y las placas del carro Media hora después El vehículo de servicio público Apareció abandonado en un parqueadero Pero el taxista infractor Se llevó los tarjetones Donde lo identificaban plenamente Para sorpresa de la policía y los taxistas El conductor se entregó Y ante las cámaras de los medios de comunicación Se vio la condición de los policías ¿Por qué se fue? No, para nada No, pues, no, no No, el susto El susto, la verdad Pero por eso me estoy entregando Porque no... No puedo seguir... No puedo ir con una vaina de sacierto No puedo ir ocultando una cosa Que es... Es mejor arreglarla por la derecha, ¿verdad? ¿Quién lo convenció? ¿Quién lo convenció a entregarse? No, no, no Pues, yo creo que me convence La responsabilidad que tengo con mi familia El patrullero Cuervo Y quien sufrió quemaduras de tercer grado En su cuello, espalda y rostro Va a ser remitido de urgencia Hasta el hospital Simón Bolívar